Buenas tardes a todos y todas. Estamos acá representando al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural desde la región de Ñuble, desde el proyecto Ultra Estación que consiste hoy día en el lanzamiento del Concurso Nacional de Proyectos de Arquitectura para el Museo Regional de Ñuble. Este museo que es un patrimonio futuro, es una construcción cultural de identidad regional no solamente de Chillán, sino que de todas sus comunas y de todos sus visitantes. Es un proyecto muy relevante porque no solamente se hace por medio de un concurso donde prevalece la calidad de la idea y las propuestas, sino que también porque es el primer concurso en esta naciente región que coincide con la creación del Ministerio. Es muy relevante. También quiero extender mis saludos a las bibliotecas públicas, a las 23 bibliotecas públicas de la región, pero en particular también a las dos que pertenecen a la Comuna de San Calo. Muchos saludos y muchas gracias.